La musica es el único que estaba mas encocado que uno tendría. Y Carlos también que le trajo la alcantarilla ahí, pero casi no vio resultados. Y el tono y por eso ahora, bueno yo lo llamé a Redu y me dijo que le iba a poner una parte Y otra parte también le doy gracias a Corcilio, porque él ya le donó 50 bolas de gemente. Otro también le doy a Carlos Luis, que publicamente le damos gracias también porque también donó 10 bolas de gemente. Y la comunidad también, que hay alguna gente apoyada también. Esto ya es extraordinariamente. Sí, eso también miramos, hay serios problemas, porque cuando sale el río, es pulchicado. Casi no pasa muy seguido, sino que así de vez en cuando, pero sí hemos visto un dragado. Ayer casi hubieron daños, pero digamos que solo materiales, que llegó a algunas partes de los puertos. Sí, así que llegó que tenían así, pero en las cajas también casi, como pueden ver que casi dentro también el agua. Entonces estuvimos cerca y estuvieron en una caja. Afectaba por lo menos, fueron por lo menos unas 20 peponas, las que viven los ríos. Porque se mira que hay bastantes daños, pero casi solo daños materiales. Sí, porque de unas cajas nosotros pensábamos que si vamos a hacer, pero yo también le dije a la gente, también cuando pase algo así que se salva, pues, lo materiales por lo que quieras. ¡Suscríbete al canal!